Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo estoy aquí que he venido a buscar a Carlos y voy 20 minutos fuera de hora voy 20 minutos tarde que yo creo que entre los 10 minutos que nos dimos de margen, más los 10 minutos que el trayecto creo que se va a hacer más corto llegaremos una hora antes al campo, perfecto para calentar y salir a jugar, pero que madrugón, son las 7 menos 10 de la mañana despertador 5 y cuarto de la mañana da una locura, y ahora Carlos se está retrasando que llego tarde, Carlos, no me hagas esperar buenos días Carlos como puedas preparado combi? preparado acabamos de llegar ¿cuánto? ¿qué hora es? 8.48, 50 minutos para primer golpe segunda partida Carlos me acaba de decir, Antonio, yo pago y me voy al campo de prácticas yo pago café y campo de prácticas poquito de cafeína va a ser el primer trozo de pan que me como en una semana café y he comido algo ahora vamos a calentar un poquito voy a pasar sin mirarles que vean que esto es hostil ¿qué tal Luis? ¿todo? ¿y tú? pues muy bien vaya swing de mi compañero muy bien ¿cómo va? ¿todo? la plantilla para los primeros pasos de calentamiento ahí vamos vamos ahí vamos ahí vamos ¡Hasta luego! Y a los que juegan, mucha suerte. Abriremosla al atacarlos. Encima, Carlos. ¡Muchas paciencias! ¡Muchas paciencias! ¡Qué bien, Carlos! COVID-19 Agribe ¡Vamos, Carlos! ¡Gracias! 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 Bueno, Carlos ¡Oh! Mal día No ha salido nada Pero nada, eh Hemos hecho al final 74 golpes en fórbol más dos, que para nosotros es un resultado malísimo Muy malo, muy malo Es que es una vuelta que individualmente nos podríamos haber hecho cualquiera de los dos Solo un birdie, un doble bogey Sí, sí, fatal Hemos empezado par doble bogey y ya hasta el final pues todo pares y un birdie que has hecho tú en el 5 y luego un bogey al 18 enseñado para acabar Bogey al 18 para acabar, eh Pero ahí ya era todo frustración de que no ha salido de intentarlo, paciencia Buen actitud a la vuelta, eh luchándolo, peleándolo La primera vuelta, nos empezó al principio fallones y luego ya nos hemos metido un poquito más y diría que a partir del hoyo 8-9 hasta el 17 hemos tirado para verdi todo el rato Yo he tirado para verdi, creo, en 10 hoyos seguidos buenas oportunidades y no he entrado ni una Yo, si es que al final el 6 no que lo he fallado pero luego he tirado para verdi pues 7-8-9-10 11 aunque largos algunos 12, 13 14, algunos han pasado muy cerca del hoyo 15 15 no, 16 17 muy mal, muy mal nada, nada, no ha salido yo estoy un poco triste porque nos ha sobrado el doble bogey y nos ha faltado meter pads nos ha sobrado el doble bogey parecía muy malo, muy cutre de los dos y y luego un birdie entre los dos, Carlos si, si ya no hay un birdie hacía que yo hace cuantas vueltas no nos hacemos solo un birdie por vuelta tú y yo ya hacía que no me hacía un birdie a bueno, si te he hecho ningún birdie, claro en 18 años mucho tiempo o sea, siempre alguno cae, macho uno o dos aún en los días malos ya, ya, tal cual, eso es ya no te cae algún birdie eso es bueno bueno ya hemos llorado lo suficiente ya hemos llorado, si vamos a seguir la vida nos volvemos a Zaragoza ya hemos llegado a Zaragoza estamos hablando en el coche todo el rato de que vuelta rara si, a ver al final lo que hemos hablado un poco que realmente hemos sumado en dos hoyos que ha sido en el 2 el doble bogey y en el 18 el bogey y que hemos estado viendo resultados de otras parejas de las que comentamos que eran buenas parejas y ha habido parejas que han sumado uno o dos incluso tres bogeys o que han llegado a sumar como nosotros un bogey y un doble bogey pero que su resultado ha sido de menos tres o menos cuatro incluso menos cinco y que nosotros pues hemos restado en un hoyo solo nos falta verdies nos falta verdies si, si, osea es que aunque no hubiéramos hecho ningún aunque no hubiéramos sumado hoy aun así hubiéramos hecho menos uno que eso es que es mala vuelta exactamente si, si pero bueno mañana nos tocará jugar con previsiblemente handicaps más saltos de lo normal si pero bueno aventura Luis y Diego no se como habrán acabado pero Iván parecía también a nosotros ojalá partida mañana Luis y Diego me gustaría estaría bien y nada a ver que tal mañana estamos hablando de mañana vídeo todos los golpes si, ya veremos es un greensome no se, ya veremos según como nos encontremos exactamente de ánimo Carlos hasta mañana hasta mañana mañana nuevo vídeo y cuando publico este vídeo se está jugando la última jornada así que si queréis ver los resultados en directo id a la web de la federación aragonesa o a mi cuenta de instagram arroba antiosonas golf que haya una historia con el link al al resulta en directo que si alguien nos ha seguido hoy habrá pensado que malos que son a la carlos mañana más así es